Experiencia Digital presenta Antes nos amábamos Y ahora es mucho más Cuando te beso no puedo explicar Lo que siento en mi corazón por ti Raylan, I love you with all my heart And I can't wait to be with you for the rest of my life And I know together we'll be able to conquer any kind of obstacle that comes at us in the future I love you, my love Perder Porque yo sabía lo que iba sin ti Y yo solo no quiero estar Yo sé que es más que amor Baby, yo lo siento Cuando estoy cerca de ti Yo sé que es más que amor Hey Walter I love you so much And I'm so glad this day is finally here And I can't wait to make lots of babies with you And I can't wait to explain Por qué me siento yo así And I can't wait to see And I can't wait to see So let me see y honrarme todos los días de mi vida. Yo sé que es más que amor, baby, yo lo siento cuando estoy cerca de ti. Yo sé que es más que amor, ¿qué piensas tú? Palabras no puedo explicar, ¿por qué me siento yo así? Palabras no puedo explicar, ¿por qué me siento yo así? No sé qué voy a hacer si te llego a perder porque yo sabía lo que iba sin ti y yo solo no quiero estar. Yo sé que es más que amor, baby, yo lo siento cuando estoy cerca de ti. Yo sé que es más que amor, baby, yo lo siento cuando estoy cerca de ti. Yo sé que es más que amor, ¿qué piensas tú?